De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Así, así, ¿cómo estuvimos inocentes ayer? Nuestro día, nuestro día de los inocentes Pero ya recordamos todas las brutalidades Todas las brutalidades que pasan cuando cometemos los ruidos Que vienen y los ruidos que van Cometemos esos ruidos ¿Y qué pasó? Que hay alguien que no le gustó Y ¡pum! Y viene como héroes a matar a los niños Porque no le gustó lo que hacían ¿Sí? Bien Hoy día ya vamos a ver en el Salmo ciento diecinueve Es el más largo, ¿te acuerdas? Que habíamos visto el más cortito Ahora es el más largo Y de ahí vamos a sacar solamente cuatro versículos Y nos vamos a dar cuenta, hermano, hermano querido Que es una maravilla como nos dice el Señor Escuchemos Y mira, el Señor nos dice en el Salmo ciento diecinueve Que tenemos abierto el corazón Y nos dice Señor, no me defraude Correré tras tus mandatos Pues me colmas de alegría Enséñame, Señor, el camino de tus normas para que lo siga Instruyeme para que observe tu ley Y la practique de todo corazón Guíame por el camino de tus mandatos que son mi delicia Inclina mi corazón hacia tus preceptos Apártalos de la avarilla Palabra de Dios Correré tras tus mandatos Corremos tras los mandatos del Señor Así como corremos hoy Cuando llegaba, viene el futbolista Cuando viene un artista Cuando viene alguien importante Corremos hoy, mira, vino Y vamos todos Por qué no corremos tras del Señor Ya Hay gente que se hace pasar por el Señor Oye, esa persona sabe mucho Y vamos a escucharlo Por qué no partes Y escuchas al Señor en tu corazón Cuando lees la palabra Él te está hablando Pero no le damos tiempo Andamos con los personas Andamos con los audífonos en el oído Y andamos escuchando, escuchando cosas A lo mejor escuchamos cosas buenas Escuchamos la mesa Escuchamos las canciones Escuchamos estos mensajes Que mandamos estas gotitas Está bien Pero dale un espacio Desocupado a tus oídos Solo para el Señor Para que te pueda hablar Porque hay tanta gente Que escribe libros Que escribe oraciones preciosas ¿Por qué? Porque le dieron tiempo al Señor Le dieron tiempo Le dieron tiempo Para que les hablara Le dieron tiempo para escucharlo Así que digámosle Y después dice Enséñame Señor el camino Para que yo lo siga Aquí está El Señor me dice Que mi camino es la verdad Y vivimos la mentira Mi camino es la bondad Y estamos en las peleas Mi camino es la unión Y estamos todos divididos ¿Qué sacamos con decirle al Señor? Señor, ayúdame Señor Muéstrame el camino Y el Señor te lo muestra Enséñame Señor Hoy aquí hay un sacerdote Que habla muy bonito Que enseña Hay un curso Y nos llenamos de curso Nos llenamos de retiro Y seguimos igual No sirve hermano Hermano querido Tiene que notarse Tiene que notarse Que el Señor Ha ido entrando de a poquitito Aunque sea chiquitito Sigue Instruyeme Para que los practique De todo corazón Esa instrucción Que está aquí en la mente Yo me sé todo Yo soy sabio Me leo todos los libros Lo último que llegó Perfecto Lindo Pero ¿Qué sacas Si está en tu cerebro? Que tu cerebro Como dice acá Lo practique De corazón Que llegue al corazón Y una vez que llegue al corazón Va a salir de mi boquita El amor Y va a llegar a mis pies Y voy a poder practicarlo Va a llegar a mi vida Y voy a ser un ejemplo Me van a seguir No por lo que yo hable Sino que por lo que yo diga Sino que por lo que yo haga Eso es lo que ha pasado hoy día En nuestra querida Jerarquía de la iglesia Y no la jerarquía Nosotros también Como católicos Personas como yo Igual que nos gusta Que predicamos Que entregamos al Señor Tenemos que tener Doble cuidado Porque hay gente Que nos admira Que nos cree Que le gusta Lo que uno dice Y si yo estoy hablando Aquí de la verdad Que tenemos que La verdad Nunca mentir Y voy al almacén ¿No es cierto? Y me ven que estoy mintiendo Que estoy diciendo ¡Ay! Que estoy terrible ¿A dónde? Como dice una cosa Y dice otra Y vamos Guíame por el camino De tus mandatos Que son mis delicias Guíame Esto que le hemos dicho Al Señor El Señor te lo va a regalar Pero tú tienes que No solo pedírselo Con la boquita Sino que abrirle el corazón Para que vea Así que digámosle Jesús Te abro mi corazón Y lléname de tu amor A un buen anciano Dios ya le ha prometido Que con sus ojos Venían elegidos Y esperó Durante años Que se cumpliera Que se cumpliera La promesa Del Señor A un buen anciano Dios ya le ha prometido Que con sus ojos Venían elegidos Y esperó Durante años Que se cumpliera La promesa Del Señor Simeón 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 Se acerca La gloria De Dios Simeón 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 Que habla El Espíritu De Dios Dejando todo Simeón 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 La mamacita Con el amor Eterno Y se sentó A un costado Detento A esperar Que apareciera El Señor Venía Simeón 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 Mientras José Abrazaba Su familia Su corazón Simeón Todo de gozo Al ver a Cristo Prometido De Israel Simeón 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 Ahora ya puedes descansar Ya está aquí Ya llegó El Salvador De la humanidad Simeón 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 Sonríe Después de ver Al niño Llegó a su casa Y se durmió Tranquilo Y muchos dicen Que nunca vieron A un hombre Tan feliz Como aquel Buen Simeón 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 Se acerca La gloria De Dios Simeón 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 Que hable El Espíritu De Dios Simeón 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 Ahora ya puedes descansar Ya está aquí Ya llegó El Salvador De la humanidad Simeón 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 Gracias Señor Gracias Señor Hermosa ¿no? Ese es el regalo Que el Señor Que el Señor Les dio A ustedes En chillar La canción De Simeón Así que cuando lean Este texto Hagan lo suyo ¿no?